Pues mira, esto también fue lo que dijo el secretario de la Marina, al que el presidente mexicano le tiene en alta estima. Vamos a ver. General, hace unos días detectamos un contenedor en Lázaro Cárdenas, que trae alrededor de 600 bultos de una cosa que le llaman resina de combustibles, algo así, de aproximadamente cada bulto 34, 35 kilos, son unas bolitas. Hubo cierta duda, los perros marcaron algo, y tuvimos, nos juntamos el laboratorio que tenemos nosotros de alta especialidad, dedicado a detectar sustancias ilícitas, igualmente el laboratorio que tiene la aduana y el laboratorio del COFEPRIS. Nos pusimos de acuerdo los tres. Entonces, esto se lleva su tiempo, porque hay que hacer un análisis muy profundo, o una investigación muy profunda, porque es algo muy serio. Y ayer, precisamente, viajaron elementos de la aduana, elementos de nosotros y elementos de COFEPRIS. volvieron a hacerle los análisis a los bultos. Y el producto viene contaminado con fentanilo y con metanfetaminas. Ese es la, a grosso modo, lo que se va a hacer. Ya después, si se haría la información más explícita, ¿no? ¿De China? ¿De China? ¿De algún, este, Shanghai? ¿Perdón? ¿Shangai, algún puerto? Creo que es Busan, algo así. No tengo, ya tenemos toda la información, pero creo que es Busan, pasó a Corea del Sur. ¿Busán es perencia? Y a Lázaro Cárdenas. ¿Perdón? No. No tengo la fecha, pero ya tiene días, tiene algunas semanas. Porque esto se lleva, el procedimiento no es sencillo, pues, para detectarlo. En total, ¿cuánto sería del cargamento? O sea, de… No, no sabemos. O tendrían que separarlo, digamos. No sabemos. Dijimos general, ¿no? Bueno, perfecto. Bueno, gracias. Bueno, ya después, porque si no… La segunda pregunta. Pues ahí tienes, Hugo, lo que dice también el almirante, el secretario de la Marina Armada de México, y el presidente López Obrador dicen, tenemos las pruebas, tenemos este barco con cargamento que viene justamente de China, pasa por Busan, Corea del Sur, y de Busan, en Corea del Sur, llega al puerto de Lázaro Cárdenas. Todo se da por el Océano Pacífico. Y esto, bueno, pues, lo que lleva a concluir es que en Estados Unidos, seguramente los de la embajada estadounidense, todo el personal que habla español, pues, están escuchando, están atentos y dicen, bueno, efectivamente México no la produce. A través de puertos mexicanos se distribuye. Porque el gobierno mexicano está haciendo el esfuerzo por evitar que esto pase para Estados Unidos, pero también ya sabemos que el 75% Hugo del fentanilo entra legalmente por puertos estadounidenses y también canadienses, ¿no? Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Incluso hay costas de Estados Unidos en donde pasa mucho contrabando y muchas cosas de distinto índole. Incluso también decir que el gobierno de Estados Unidos sabe que mucho del producto, o sea, el gran mercado de Estados Unidos, de productos chinos, se va para México. O sea, es interesante que California y el estado de Washington reciben de puertos una gran cantidad de productos de la China y ellos intermedian esos productos y los venden a través de sus plataformas, sean Amazon o lo que sea, a todo el resto del continente. También se va a la Florida, etcétera, etcétera. El volumen de comercio entre China y Estados Unidos es gigantesco, mucho, mucho mayor que el volumen que tiene China con México. Entonces, yo creería que algo importante que también debería hacer el gobierno mexicano es escribir cartas hacia el gobierno de Estados Unidos para preguntar cómo se trabaja en el tema portuario en Estados Unidos, sobre todo en la costa oeste, y cuáles son las medidas y por qué están seguros, seguros, pero completamente seguros, de que ni un solo gramo de fentanilo ilegal o metanfetamina ilegal pasa por los puertos estadounidenses, que son gigantescos. El puerto de Los Ángeles es uno de los más grandes que tiene todo Estados Unidos. Entonces, ¿cómo ellos pueden certificar y garantizar con pruebas fehacientes de que ellos no admiten droga contaminada o productos importados contaminados del gran intercambio comercial que hay entre China y Estados Unidos? Como vuelvo y repito, Estados Unidos es el intermediario de la producción china que se distribuye a toda América. Y allí, ¿por qué no decirlo, siendo un poco suspicaces, cuántas cosas no podrán pasar, ¿no? ¿Cuánto producto no podría darse en ese camino? Seguro que el gobierno chino va a dar declaraciones inmediatas muy pronto y mencionará, como un estudio, un análisis de ese específico contenedor, su prueba. No sé si Corea del Sur también dará alguna declaración, pero he sabido que el tema de la producción de drogas sintéticas en Corea del Sur, no es que hay que meter a un tercer actor en el tema, pero Corea del Sur es un gran productor de drogas, hay mucha mafia involucrada en aquello y también a muchos otros países de Asia también las producen y también las comercian a nivel internacional. Por eso las sanciones legales son muy fuertes en esos países para quienes lo hacen, pero pese a ello, obviamente ocurre, hay mafia, hay mercado negro en todos estos territorios. Hay muchos que son zonas francas, Hong Kong, el mismo Taiwán, y así sucesivamente, tantas, ¿no? Malasia, uf, o sea, bien complejo el tema. Oye, Hugo, y sin abusar, digamos, de lo superficial, de lo banal, pero haciendo un poco un ejercicio de suposiciones, tú recordarás la guerra del opio que llevaron a cabo los anglosajones británicos en contra de los chinos. ¿No será ahora que también China, aprovechando que la cultura de las adicciones en Estados Unidos se ve desde un enfoque de seguridad y no como un enfoque de salud, y que prácticamente hay una cantidad, millones y millones de adictos en Estados Unidos? Pues imagínate, para fallecer 100 mil personas al año. Y bueno, a esto también hay que sumarle otros opioides, ¿no? Como la heroína, como la cocaína, ya legalizaron la marihuana en algunos estados, pero son verdaderamente consumidores de drogas en Estados Unidos, como también los encuentras en Europa, sobre todo en los países más industrializados. ¿No estaremos presenciando una cosa silenciosa, pero a la inversa? En lugar de una guerra del opio, ahora los chinos aprovechan... Revertiendo. ...muy asimilada la cultura del consumo de drogas en otro país anglo, haciendo una estrategia parecida. Bueno, los británicos inventaron el narcotráfico profesional imperial, ¿no? Como usted bien menciona, con el tema de la guerra del opio y todo esto, que provocó el siglo de la vergüenza, le llaman en China, me parece. Yo solamente, cuando usted mencionaba el asunto, me hizo recordar a Portland, Oregon, otro estado que es de la costa oeste de Estados Unidos, y que esa ciudad tiene una crisis de drogadicción devastadora. O sea, la ciudad está hundiendo en un problema que no controla, o que no puede controlar, e incluso un país que no tiene un sistema de seguridad, de salud pública, como lo tiene Sanitario, como lo tiene México. Los datos estadísticos deben ser muy, muy, muy ligero, muy de quizás simplemente de apreciación, porque no tienen hospitales públicos en sí, no tienen un sistema, no tienen un ministerio de salud, no tienen ese tipo de datos. Debe haber un montón de gente que se muere en una carpa, en medio de una carretera, en medio de muchos lugares, y simplemente los ponen como missing, como desaparecidos, que también hay un gran número de esos en Estados Unidos. Y ciertamente lo que usted dice da para sospechar que en la costa oeste haya un índice tan alto de adicciones, Seattle, Washington, otro estado también de la costa pacífica de Estados Unidos. El estado de Washington tiene un alto índice de adicciones y de crisis, California, de la misma manera. Entonces, decir que es la frontera, Texas, Arizona, Nuevo México, también deberíamos tener una destrucción social por las adicciones, sobre todo de drogas sintéticas, diciendo, México está tan cerca, entonces la población tiene las drogas cerca y por eso se están destruyendo. Pero ciertamente es la costa pacífica la que está sufriendo las grandes consecuencias de estas adicciones. También hay otros estados ciertamente internos dentro de Estados Unidos, pero los datos estadísticos no mienten y podemos decir, por lo menos en mi experiencia personal con Estados Unidos, lo que pasa en Oregon, el estado de Oregon, lo que pasa en el estado de Washington, haciendo esta cadena de la costa pacífica de Estados Unidos, y lo que pasa en California, tres estados costeros, o sea, la costa pacífica de Estados Unidos, tienen una alta crisis de adicciones, sobre todo de estas drogas sintéticas que son altamente destructivas. Si vienen de China o de Asia, bueno, el presidente debe tener, el presidente de México debe tener muchos datos para decir lo que dice. No dudamos que venga de muchas de estas fábricas en Asia, pero decir específicamente que son chinas es bastante complejo en el análisis, como diría Edgar Morin, el filósofo europeo, con la teoría de lo complejo. Creo yo que hay muchos, muchos mercados para todas estas drogas, para muchos de estos territorios, para estos muchos países, y que en China no tengan la misma crisis de este tipo de adicciones, y que muchos países asiáticos que producen estas drogas no tengan estas crisis, ni siquiera en la India, que también es otro gran productor, me parece muy, no sé, como más que una teoría de la conspiración, yo diría que es más como algo que cae por su propio peso. Gran Bretaña también tiene mucha crisis de drogas, por cierto, también. No es que la cosa ahí está muy tranquila, los datos de... Y España, ni se diga. Uf, totalmente. Entonces, puede ser también la debacle de su sistema de vida, la depresión, lo que mencionan muchos de los sociólogos que trabajan en el tema de las... Ahí están los tres estados de la costa pacífica. California, que es el que tiene casi toda la costa pacífica, después tienes el estado de Washington, y después tienes Oregon. Y en los tres hay una grave crisis de adicciones. Si vienen del Asia, y por eso es que es fácil conseguirlas, habría que ser un poco más analíticos sobre ese tema, ¿no? Sí, sí, también vemos por aquí la Florida, en el otro extremo, la Florida, vemos ahí también a Nueva York, a New Jersey, y fíjate, Texas, aunque está a la mitad de consumo, siendo un estado también enorme, grandísimo, tiene la mitad de consumo de California. Меня. Sí, sí, sí,